26,055 trabajadores incorporados al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit fueron beneficiados con el programa emergente por afectaciones del huracán Otis de entrega de capital de la subcuenta con un monto de 2,816 millones de pesos. En el caso de los seguros para personas con crédito hipotecario, se ha beneficiado al momento a 9,076 familias con un monto de 454 millones de pesos, indicó Talina Cecilia Zámano Calderón, delegada del Infonavit en Guerrero. El uso de Extraordinario sí tuvo una vigencia, el tema del, y es muy buena pregunta, el tema de la aplicación del seguro de daños, recordemos que tiene una vigencia de dos años a partir de que ocurre el siniestro, recordemos que es sismo, huracán, desplazamiento súbito, incendio, mientras está activo el crédito. Zámano Calderón indicó que a nivel nacional este instituto ha destinado 331 millones de pesos para distintas acciones en apoyo a las afectaciones del huracán Otis, de las cuales destacan la rehabilitación de 180 edificios de las unidades habitacionales del Coloso y Progreso. Además, el mejoramiento de 943 edificios de dichos complejos habitacionales y la remodelación de espacios públicos, plazas, parques y mercados de ambas lugares. Tras el huracán Otis también se ha entregado un total de 500 nuevos créditos, los cuales en su mayoría han sido solicitados por jóvenes de 25 a 35 años y mujeres. Pese a los empleos perdidos por el cierre temporal de hoteles y negocios afectados, se ha tenido un incremento de pagos a créditos de manera directa. Que hemos visto cómo se ha incrementado el pago voluntario, el reflejo de los pagos directos eso implica, implica que la persona no tiene relación laboral, pero aún así está haciendo los pagos. Jairo Méndez Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.